A ver si sale A ver si sale A ver si sale Ya esta ya Ya quedo? Una, dos Ahí esta Ok vamos a enviar las mañanitas Bien especiales para mi mamá Yola Que cumpleaños Yola cerró un poco Ahí esta la pelicula Ya la abro, la abro Es su cumpleaños Si vamos a cantarte a la 20 Si tambien para mi Para mi quiere Loria Loria cumpleaños el dia antes de la pelicula El 17 de enero El 17 de enero El 29 de enero Que mas cumpleaños por aqui? El niño de dios El niño de dios El 27 Vamonos para todos Vamonos para todos Vamonos 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 Feliz de estar La mañana El que vengo a saludarte Vamonos 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!